Mamiados Me acerco, me acerco, me acerco, eh Coño, que no la mataba, tío Que es que es esto Hay algunos pilos que es Hay más, eh Pues habéis cargado al compi, pero Pero está el fondo, está Allí Es que no lo puedo señalar Me da una... un coraje A ver, va Está detrás del árbol Me está pegando Javi Veo Javi que tiene Franco, eh Sí, que tiene Tiene... Uh, qué rico ¿Dónde está? ¿El del fondo era allí? El que está construyendo allí Ah Ahí en el agua, me lo parece Pues en el agua hay que... Se está pirando, se está pirando Me cago en la puta Vamos Me voy a poner el sniper Me voy a poner el sniper y de hecho hay que irse hacia allá, a la zona Cuidado, 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 aquí, 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 aquí La zona, eh, la zona, la zona La hay que tirar hacia ellos, tú Sí Hay que pusear, hay que pusear Tengo yo uno, tengo yo uno, eh No estoy viendo, tiene eso, tiene fusil Tiene fusil El monger Bueno Vale Easy Gracias Nada ¿Y el sniper dónde está, amigo? ¿Dónde lo has metido? Ojo Ojo, nuevo follower Ttv Lengvixt Pues muchas gracias Por el follow Muchas, muchas gracias Estamos jugando aquí un poquito Unas partiditas tranquilas Yo que Sin mucho movimiento Pablo, pero corre Esa falta la tengo yo Esa falta la tengo yo Es tal cual la misma ¿Sabes qué temática tiene el juego? Pues mira, estamos jugando al Fornite A un... al Fornite de... De... De 2016 O sea, la cosa... Si, 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 si te mata alguien Probablemente sea un niño... Pequeñito Falde inglés Probablemente no Será un niño Si, seguro Cuidado ¿Ha sido tú, Pablo? No Joder ¿Otro follower? Ah, no, el de antes Ah, no, el de antes Ah, no, el de antes Lengvi Uy, que creía que era un pico Joder, puta, que susto Bueno ¿Te han hecho un raideo? No, me han seguido, me han seguido A ver, Pablo Ah, si, si Es un raideo A ver, que lo vea Ole Que no hay muchos niños, bueno Se juntan ahora los niños de otros países Y esto parece... El chiquiparque Todos son los de caritas Muchas, muchas gracias De YouTube, Lengvixto Tengo un problema en pronunciando nombres, lo sé Pero muchas gracias Eh... Estamos cuatro ya jugando Uy, va... Están por ahí... Están por los cuatro ya jugando aquí, no sé cómo expresarlo No sé cómo expresarlo Y ya se han tratado de dormir y ya está, tío Lo siento En plan... En... En el... En el... En el... En el... En el... En el... Tienen bazooka, eh O no sé qué miráis No, no es bazooka Ya te lo tiro yo Vale, estos... Estos ya son los buenos Estos son los buenos del lobby, eh Aquí Están, aquí Ahí está, ahí está, toma Ahí Que en la que venía... Había... Nos están... Nos están haciendo un... Un... Nos están rusheando, ¿qué? Nos están rusheando fuerte, eh Joder, pero... ¿Qué es esto? 31 Pfff... Estos son los proasos del fornite, no? Joder Ahí está Ya muerto Fu, 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 fu Va, yo también Que cabrón Ya has visto como han venido ahí Los cuatro por nosotros Y nos hemos quedado endoblados Pero bueno Los de la anterior partida eran más malos Te lo juro por Dios y por España Han venido los cuatro como animales A por nosotros Han venido como animales Bueno bien bien Ha sido buena Yo le di un descanso a este juego En esta temporada sobre todo Es que en el fondo son todos los que Pero vamos que Solo juego ahora con Si juegan estos Jugar yo solo Yo solo tiempo Ya no juego Pero bueno Jugar casi con estos pues es divertido Pues Guilar tú no estás Tú no estás participando de Guilar Salí, salí que Guilar se ha ido ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No lo sé Pero pone Está en sala Vale, abandonar el grupo Abandonar No, grupo no, pero bueno Que sigue abandonando el grupo Que no estabas Que me parecía No está participando en la esta Juro que yo no he hecho nada No me he movido Ahí sí ¿Ves? ¿Dónde estás? Guilar No participando No participando ¿Ves? ¿Ves? Guilar no quiere A ver, abandonar el grupo Guilar ha abandonado el grupo Directamente No, no me compré No quería jugar Salió justo Cuando no jugábamos juntos todavía Que fue hace nada Empezamos a jugar hace dos o tres días Y ya no estaba Así que no me la acabé comprando ¿No? ¿Por qué vuelve a ser yo el líder del grupo Si me he ido? Mi puta Listo, estoy listo Esa canción que suena de fondo Me gusta mucho No lo escucho Por si lo tengo un moteado Tío, puto Tinder de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? He picao Esa mierda ¿Y eso? Bueno, yo voy a cruzar los dedos Porque ahora estoy conociendo a una chavala por Tinder Que me está cayendo de puta madre Bueno, está bien Es que la skin es rara, ¿no? Porque es que O sea Cuando salió O sea, me la estimula un montón Pero No se le parece Eso Aún así, ¿sabes? La estimula un montón Y evolución y todo Pero es que no se le parece Cuando la vi Yo también Aquí estaba en el directo Aquel de dos millones y pico La vi y dije Era una rima Simplemente O sea, mola Pero no eres tú Pero bueno Yo soy como La gente que nace El 28 de febrero El 29 El 29 El 28 de febrero no es normal Yo soy como la gente que nace El 29 de febrero Follo cada cuatro años Y follo Yo La verdad que Ni en bici esto En bici esto Serio Pero Yo no quiero Si Lo tengo clarísimo Vea, Campo Caligine Si, yo también lo creo, Pablo Ha sido muy buena elección No será porque te habré enseñado yo Campo Caligine te lo dije yo, eh También te digo Un documental de asesinatos Y de donde eres Bueno, Javi Para toda de tiempo No, pero Si yo por mí es perfecto Si yo te estoy Y realmente Conociéndola, la verdad Pues si, si Así no te traes desgracias después Alguna vez me ha pasado Guila, guila, Pablo ¿Sabéis a lo que me apetece jugar? Verás Al pinturillo Casi, casi, casi Ah, no, no, espera, espera A A la M-World No A ver si venga Estoy pensando Tiene que ser algo Que hayamos jugado ya, ¿no? Al juego de Shingeki Los tres Tú, pero el Shingeki No cuesta pasta ¿De qué juego hemos jugado los tres? No, no te recrees Es que tengo un juego de mesa Ah Pues a un juego de mesa De los tuyos A la TAC contra de Tans El último mazo, tío ¿A cuál? Al Pandemic, tío Ah Qué juegazo de mesa, por Dios Pero al difícil El difícil perdemos siempre Yo, última vez Últimamente he estado jugando A ¿Cómo se llama? Estos juegos de... Uno que tienes que llegar a 10 puntos Oye, oye, oye ¿Qué me está disparando? Ah ¿Cómo se llama? Es un juego de mesa Tienes que llegar a 10 puntos Sí Vas poniendo como columnas Y vas poniendo... Espera, Mario Estoy... Me he cargado Estoy yendo Estoy yendo Pero Mario, espérate ¿A qué? Pero a qué ¿A que me maten? No, coño Estoy yendo contigo Están todos muertos Están todos muertos Vale Esto fuera Y este de aquí fuera Uy Estoy pensando... Es verdad, es verdad Que lo leí en algún sitio En Insta Que creo Estuvieron viviendo en Holanda Un año Trabajando allí Y mis primos pequeños Ahora saben un poquito De grandez y todo Pero... O sea, estaba entretenido Está guay, está guay Yo no he ido nunca Es un momento guay Alá, alá, alá Que dura tan solo Y lo veo Tú no has jugado Juego de Tronos, eh Si piensas que se largo en los juegos de Tronos No vas a flipar Es que ese es para estar Borrachote el puto día Y seguir jugando con música de chill O sea Esos juegos que retienen un montón de tiempo Y concentración No me... No me gustan O sea, el Kaltan Pues siento No tengo jugo a juegos Yo te lo digo O sea, los juegos de mesa Cortitos ¿Quién está disparando? No, tío A mí me gustan los juegos de mesa, tío De, más o menos Una orilla A ver, una orilla Yo prefiero una ojas, ¿sabes? Y echar una ojas ¿Están disparando? Arriba, arriba No, de todos los lados De todos los lados Aquí Ahí, ahí, ahí Define el número Define Vale O señalos Ya lo señalo Uy, se está extendiendo De la colina, eh Cuidado, Javi Buena Mía, Pablo Me tengo aquí a dos torturitas Tengo que me llevan Oye, no, tío Que me está Me está sacando de Kithie Me va a matar Bueno, el pago es malísimo Lo siento mucho AngryRomeMate10 Creo que eres un bot Pero bueno No pasa nada He matado a una En plan, que es un bot real No sé Que eso es lo peor Voy a hablar con este tío Voy a hablar con este tío A ver qué me dice Hay un tío lejos, creo A ver Buah En albercas dice que está Sí Van a dar por Ya sabes, ¿no? A ver Ya ¿Y has venido aquí a España A estudiar durante el año En Erasmus o qué? ¿Te quitas el bot? ¿La bot? Sí ¿Qué contra tres bots? ¿Un bot? Para no estar todo el rato Pablo Sí, para no estar molestando todo el rato Sí, vale Hay tres personas, eh No vengáis Pablo No lo hagas que yo me quiero enterar Vale, pues mira Que Espera Ah, estos son los que están aquí Los bots Que Noa es de Holanda Y ha venido aquí a estudiar Y le he preguntado si es por Por Erasmus o O que se tira más tiempo No te muevas Es que pensabas que estás viniendo del otro lado Este septiembre Es que he visto a Pablo y te he confundido Ah, este septiembre No, no, no Él solo va por el money Toma Tómate uno de estos, tú Veranito incluido, ¿qué? Por lo de la princesa de Girona Tío, ¿cómo? No sabía que existía esa beca Beca princesa de Girona A la I normal Toma un botiquín Pues oye, qué guay Coge el par Además que Si te quedas hasta septiembre Pues estarás también en verano Y esperemos que para verano Todo esté ya mejor Así que se pueden Se podrá hacer más cosas Que estar en casa ¿A los de Caritas tenéis vacuna o qué? No, en plan Antes de tiempo Yo no me la voy a poner Así que Ni de broma Sabes que a nuestra edad A lo mejor hasta ni llega, ¿no? Sí, se supone Se supone que Se supone Según el señor Poneos todos juntos, chavales Todos juntos, todos juntos Voy, voy, voy A mí no me hace falta, ¿eh? A mí no me hace falta Las coagajolas Javi, ven Espérate, hay que decir Que estoy esperando Joder, macho Encima, Pablo Encima, Pablo No tengo Tengo alergia Sí, bueno, sí Lo tuyo es que Yo no Es un caso especial Lo tuyo, sí Lo de Mario Es un caso especial Bueno, no pasa nada Pero bueno, que de todas formas Que al final No se llora Ya estamos ya ¿Sabes cuántos casos de personas Uy, que te mata el bot, Javi? ¿Han alimentado en Madrid? Ponte cerca Quieto ¿Qué han dicho? Voy a cuidar ¿Cuántas personas con alergias Y mentirias casos En toda una persona? Una Sí, bueno, un montón Ya hay una Una, una Bueno, a la próxima vez lo sabemos Como te vacunes tú Serán dos No, me refiero No, me refiero a que grave De que han muerto Me refiero Una persona solo Ah, joder Pues que puta O sea, no de que Nos han contagiado O sea, no es que Nosotros seamos inmunos Pero es nuestra Esenco Mira, dice Noa que tampoco Se puede poner la vacuna ¿Por qué? ¿Por qué? Por la alergia Seguramente ¿Alergias también? Bueno, a lo mejor Yo qué sé, tío Es que habrá mil 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 situaciones, eh Porque a lo mejor No te fías Que yo con todos mis respetos Yo no me fío tampoco Es alérgica a los cacahuetes Ella, buah Si Mario hace una lista De lo que es alérgico Te lo prometo Que no acabamos Hasta las seis de la mañana Pero creo que no exagero, eh Si hace una lista Pero alergia Pero alergia Alergia de que me muero De que se me salen La única vacuna A la que no tengo alergia Es a la de la eutanasia ¿Toma esto, tío? Y eso Que te dé alergia Te da igual, ¿sabes? Oye, la zona, la zona, la zona La zona, la zona Oye No, voy, voy, voy No sé Date un chapuzón En la alberca Es adormecida Gracias Oye, a mí no me han dado eso O sea No me parece que sean Las Dos y diez de la mañana Uy Se cayó alguien ¿Qué se ha caído? Eh, Groovy Se ha caído Groovy Groovy ha dicho suficiente Ha dicho, tío No me escuche a Fernando Sartes Es que le den por culo Me voy Tío, vale Yo creo que me muero aquí Me muero Te vas a morir Si es la tormenta nivel 1 Te vas a morir Tengo yo tres botiquines Te puedo dar uno Que yo estaba pescando tan tranquilamente Tío Yo sí te he pescado a mí Ojo Ojo, eh Perdona Maggio, por favor Lo siento mucho Gil y yo Tenemos una historia pasada Y yo lo sigo queriendo Aquí hay bots Oye, que aquí hay bots Un tío guapo Yo sé que es un tío guapo Inteligente Y que trabaja en caritas como yo Yo sé que es un caramelito Pero Aquí hay bots No les pegéis No les pegéis, eh ¿Dónde están los bots? Allá ¿Dónde están? Ahí hay bots Te han mirado mal, eh Por disparar Sí, sí Que viene a por mí ¿Qué, qué, pero? Bueno, que tampoco es tanto Pablo, tío Sí, pero es que no dan nada Pierdes balas Que no, tronco Mirad todo lo que han dado Bueno, a ver Si han dado cosas Sí, claro, tío Mira, me llevo esto Y me llevo esto Pum A ver, ¿dónde está Aguila? Ven Pablo, ven Ojo, ¿nos han disparado? Sí, puede ser Aguila, toma A soltar Uno, soltar Ahí tienes todo Cócete eso Toma, toma, toma Échate antes estos pequeños Échate antes estos dos pequeños Y luego te echas el grande, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado Caritas es una ONG, sí Está haciendo las prácticas De la universidad allí, Mario Y pues Son cool Pues está yendo ahí los días Hacemos chistes, hacemos humor Hacemos chistes de eso Pero vamos que Que está de puta madre ¿Con quién estás hablando? Con una del chat Con Noah Del chat ¿Cómo? Aparte Bueno, aparte de repartir al infensa Repartimos alimentos Roza y todo Porque mi carrera me lo permite ¿Por qué mi carrera me lo permite? Va apartado Porque yo lo valgo Loreado Y repartir ropa Sí, ropa, comida, alimentos Comida y alimentos Que no es lo mismo Ojo Casas, habitaciones Sí Hacen programas Por ejemplo Contrata de Blanca Oye, a zona, a zona ya A zona y en línea recta Que si no no llegamos Bueno, llegamos Acabo de entrar a un baño Y he salido de... What? Vale, estoy, ya vuelvo Sí, por Dios, vuelve Que si no Vamos al desierto Va Vuelve a casa, vuelve Alá, ya estoy detrás de ti Joder, para Navidad no queda Ojo Esto es Tatooine ¿Cómo? De, de... Claro, como metieron al mandaloriano No, 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 ni a, no Mario, no a... Lo estudia Mario Lo estudia Mario Estudia... ¿Qué? ¿Asuntos sociales? No No, ¿cómo se llama? Bueno, a lo mejor allí se llama asuntos sociales o algo así Educación social Sí, educación social Está Tatooine Mario La cantina Corre, ven Noa, ¿de dónde eres? Es holandesa Estudia en España ¿Qué es holandesa? Qué guay Estudia en España hasta septiembre va a estar Oye, qué guay la cantina, ¿no? ¿Te he hecho lo que estudias? No ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Hice el magisterio y me muere ¡Eh, eh! El mandaloriano, tú Que está aquí Hostia ¿Pero es un mierdas o qué? Me la quedo Me la vas a quitar Qué cabrón de mierda Fíjate eso Pues me la llevo ya ¿Y qué hace esto? Es como la santa ¡Qué guapo! Y puedo ver a la gente y todo Primero de derecho Dios mío Primero de derecho ¿Pero qué pasa con la gente que pasa de derecho? ¿Qué pasa? Porque bienvenido al derecho Derecho es una de las salgas que más tiene Sí, eso es verdad Con derecho puedes hacer casi Lo que te dé la gana Puedes hacer muchísimo Mira, chavales, vamos a avanzar Sí, vamos a avanzar Lo que te tienes que especializar Aquí en España por lo menos Te tienes que especializar en 200 máster Lo malo Oye, lo has tirado a Mario, ¿por qué? Porque es como la mochila esta Es claro, el jetpack El jetpack Yo me he llevado la pistola Quiere estudiar derecho internacional Eso está Siempre todo el mundo dice que está muy guay Sí, eso es lo que Lo dice todo el mundo Yo no sé ni lo que es Todo el mundo Todo el mundo Yo soy todo el mundo Soy un negocio étrico Literalmente Es lo que estudia Una amiga nuestra Que está ahora de máster En Edimburgo Claro Eso te iba a decir No es lo que estudia Para el S de la paz A lo mejor por eso lo he escuchado yo A lo mejor por eso lo he escuchado yo tanto Porque la he hecho Irene 25 veces Pues sí, lo más seguro Joder Sabes, yo creo que por Irene Lo hemos escuchado tanto España solo creo que lo tiene la Europa No La Europa no La Rey Juan Carlos también La Rey Juan Carlos también La Rey Juan Carlos Sí, tampoco Bueno, no Tiene derecho y relaciones internacionales Que no sé si es lo mismo Bueno, en vez de lo a saber En vez de lo a saber Yo la verdad es que no tengo ni idea Es un empático de la Universidad Europea Estoy fuerísimo Europa Lo, lo, lo Universidad Europea pinta y colorea Tómalo Dáselo Cógelo ¿Es verdad? Sí, sí Yo no digo que no Pero Aquí hay bots, ¿sabes? Que tiene retraso Y encima tiene Bueno, bueno Bueno, bueno Este arma es una mierda Retroceso, dirás No retraso No, retraso De que se cae la bala Coño Tiene retraso este Es que no seas un abatote raro Yo, yo, yo me pillo este arma siempre A mí me gusta mucho Necesito Y por lo que veo también Los organismos internacionales Como la ONU Justo lo que dice Irene Lo de la ONU Que quiere ser de la ONU Irene quiere pillar las prácticas en el En el superior de esto De derecho De... No sé si era de Bruselas o de donde Voy a intentar matar a la gente Que viene por aquí, ¿no? Porque creo que viene gente de aquí Puede ser Están en 250 Vale Ahí, ahí, ahí Como que en 250 En plan, si tú miras a mi mapa, arriba En plan... Sí, vale Ya he visto, ya he visto Ahí no hay nadie No hay nadie Que sí, que sí Para que me pego me matan y luego eso No Ahí arriba, aquí, ahí arriba Ahí están, tronco Una amiga nuestra está haciendo justamente eso Hizo eso Hizo eso Y quiere entrar a... No, ¿qué me pasa? En el superior... 110 a 1 En el superior... Uno caído, uno tirado Vale Venga, cuidado Que son menos ahora... Ay, qué concentración Mierda Madre de Dios, me han dejado tiritando, ¿eh? Oye, te estoy reviviendo, pero no sé si te estoy reviviendo, ¿no? Sí, sí, sí Oye, su padre es funcionario en la ONU Y pone que no es tan guay como pensaba ¿Cómo le he puesto? El área 51, ¿te imaginas? Te lleva ahí a ver... Bueno, este es el área 51 Este es Jimmy Nuestro... Escucha... Si pensaba Skate no existía Mentira Si pensabais que no existía Miradlo No me entiendo nada, amigo Quedan cuatro personas Sí, sí, podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Tensión Y no tiene por qué ser Del mismo equipo Vale, entonces Vamos a zona y nos posicionamos ¿Vale? Tengo sniper Que es el del mandaloriano Ah, que dice que es broma Joder Nos ha vacilado en la cara Me siento... No, no, no No te fies de nada de internet, loco Ni de mí Me he pillado, me he pillado Pablo Están cerca Están muy cerca Vale, faltan tres Y son de la misma squad ¿Y con eso cómo lo sabes? Deberían ser de la misma squad Chavales, vamos a empezar a edificar un poquito Porque si no... Sí, me voy a ir aquí arriba ¿Dónde están? No Hay que coger un poquito de posición Chavales Están aquí Están ahí, ¿eh? Ya están aquí ¿Están debajo de mí? Claro, Sarto Estoy yo Cielo Uno fuera Uno fuera Y ya estoy jodido Uno fuera Fuera, uno fuera Son malos Son malos Se pueden ganar Se pueden ganar Ve para allá Y a tomar por el culo Son malos Son malos Son malos de cojones A ver, Pablo Espérate Que te está disparando Una Que es como Medias retrasadas En el medio Y yo soy malísimo Vale, cuando tienes eso Tira eso, tira eso Espera, que te doy oscuro Vale, está tocadísima Está tocadísima esa Pablo Tengo, tengo ¿Por dónde están? Tengo sancos Vamos Vale, y Siquil Vamos Ya nos podemos ir a la cama Contenados Bien, bien, bien A soparla Que yo me la curro Que yo me la curro Ya sí, la verdad Es que las dos y media ¿Sabes? Casi No es que yo me la diga Bueno, pues es tica rica No, no Yo mañana A la oficina ¿Sabes? Bueno, cabrón Yo mañana tengo 45 minutos De corte Yo tengo 10 minutos Pues volvemos a la sala ¿No? Ah, yo le he dado preparados Bueno Bueno ¿Cómo voy a ir a la sala? Tentar ¿Tickets? Eh, volver a la sala ¿Cómo has dicho? ¿Tickets? ¿Mañana LOL? Ha dicho Ah, bueno Sí, claro Casi mañana Proba a Azix Mañana LOL Yo quería probar a Messi Tipo Del lateral izquierdo Pero me han dicho que iba mal Sí, yo iba a jugar Hazard Pero lo han quitado el juego Porque es un error Vale, yo quería probar Los labios de ella No, porque está ¿Cómo te han quitado a mi Malzahar? ¿Cómo te han quitado a mi Malzahar? A Hazard A Malzahar Vale, bobo ¿Que jugamos la última nosotros? Lo que me diga Mario Porque Mario, ¿tú qué quieres hacer? Se han pedido hace rato Ah ¿Te has ido hace rato? Estamos feridos Nada más Vale Pues le echamos tú y yo Si quieres la última O algo así O un par de ellas Vamos a dúo A dúos ¿Y la sigue? ¿Aquí cámara de drone libre? Pues No sé cómo coño Puedes ir ahí Si apagar la puta Switch La Switch tiene Tiene que pensar No sé cómo puede pensar Apagar la verdad Ahora Vale, pues nada Ha sido A dúos Ha estado muy guay Pues nada, si estáis mañana en el LOL Pues estaremos en el LOL también Pues ahora Hasta el horillo Descansen Duerman bien Y ganen los dúos Consecutivos Siguientes No soñes conmigo Sarto Ese valiente Venga Sarto, conmigo puedes soñar Tranquilo Mientras vas a por no Vale Bueno Mira Tenemos un sueño ¿Seguro? O sea que si te mato No pasa nada No suena Acuérdate de mi Sarto Venga Eso no pasa nada Lo entendería incluso Eso con mi espalda Hola Hombre chico Buenas noches Venga Buenas noches Hostia Tengo los cojones Tengo los cojones hinchados No quiere irse todavía Está ahí Venga Espérate que ahora vuelve Le tengo que dar al listo Me cago en la mar Siempre se me olvida Darle al listo Darle al listo Darle al listo Estos twitcheros Ha puesto Mario en el chat Estos twitcheros Esos twitcheros Es el Pablo Ahí Ahí hombre Pero bueno Que tal Buenas noches Como ha ido el asunto Joder que En verdad Tengo como sueño Tío Pero con las luces O sea Con las luces que tengo Es como si fuese A las 4 de la tarde Todo está igual Esto guila Sarto ya hemos visto Como me quiere matar Saben tus intenciones Y es lo que toca Exacto Ya hemos visto Como me quiero matar Pues en sueños En sueños Que es de mentira Es de broma O no Te imaginas Te digo Nada Yo no quiero matar a nadie Por ahora A lo mejor Pum Una telenovena turca Imagínate Imagínate como puede ser Como tiene que ser eso ¿Dónde quieres caer? ¿En esta zona de aquí O en la otra de allí? Para caer juntos Caes Vamos a salir de la izquierda Ah, vale, vale Ah, vale Eso es Guau, que sueño Sí, yo también Yo también me debería ir a sobar pronto Porque tengo clase Muy pronto mañana Pero bueno Eh, mañana Te iba a decir Lo del skill base Yo creo que al final Sí que estaba Y como guila no ha jugado tanto Eh, probablemente la gente Sea más mala en el normal Pero ahora nos van a tocar Con gente mejor Porque tú El bueno Aunque tampoco has jugado Últimamente Entonces el juego A lo mejor lo considera Como que no No está Sí, que No sabe en qué Lo estoy Eh, me han dejado A6 de vida A6 de vida me ha dejado Parecen mejores Parecen mejores Desde luego Me acaba de cargar un bot Que no me ha dado nada O sea, ¿qué es esto? Eh, estoy lanzando granadas, eh Vale Estoy en muy baja vida, eh Necesitaría recuperarme la vida ya Eh, a ver Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre A ver si tengo suerte Esperemos Tengo yo Minis, bueno Ah, si tengo vengas y todo Vale, vale, estoy bien, estoy bien Vale, qué susto me ha dado El señor ese, eh Se me ha puesto en la cara Literalmente Estoy escuchando Eres tú, ¿no? Vale Sí Me estás viendo A mí morir Está tocando Qué mierda, mierda Vale, voy, 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 ya No, me mata Me mato, güey Bueno, vamos a verte Oye, vienen muchos, eh No te vienen Porque a mí ya Bueno, tío Este arma es una basura, eh Uy, uy Que te caes Por favor Que estoy muy bajo de vida A ver cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto Vale, a ver, vamos a ver Vale, a ver, vamos a ver Lo peor es que no le veo La puta es que no le veo Le vi Malísimo, Pablo A ver, espérate La mano La mano, la mano Toma, ahí 105 Uy Oye, se me ha escondido justo Es que no te voy a poder revivir, eh Bueno, me la juro y ya está Tú juega tranquilo, tío Ahí tenías a un par Dentro de la casa Uy Se ha metido dentro de la pirámide esa Yo creo No lo sé Seguramente Vaya, yo recuerdo Esa voz Que era top La voz que tienes Hostia, tío No tengo materiales Me cago en la madre Detrás de ti ¿Por ahí? Sí, ahí Venga, se van con el coche, tío Se van con el coche Chao Se van con el coche Es que así de una mierda Voy a intentar hacer cosas Y se acabó A ver Por aquí Por aquí Oye, de verdad ¿Y la gente qué pasa? Que tranquilo está Buah, qué sueño, tío Dios Nada más que Dormir va a ser un placer Buño Ah, el groovy Vaya He gastado 25 de materiales Y no he hecho nada Era una señal Y ahora no hay nadie aquí, ¿sabes? Bueno, en fin Nadie, ¿eh? Nadie Pero nadie de nadie Ah, ¿me vas a arreglar tú? No puedo, tío La tarjeta pasó Por eso te decía Ahora no pasa En plan, me la juego y tal Y voy Y no hay nadie ya Señal revés Por culpa de los exámenes Eso es una mierda Que te cagas, sí Pero te pones por la noche a estudiar Y de repente dices Ostras, las 4 y media 5 Y adiós Lo que pasa es que Me han puesto las clases por la mañana Entonces, pues, no Ahí ya no se puede hacer nada Que tengo mañana clase de 8 y media A 9 y media O yo Desearía que fuese las clases por la mañana A ver, a mí me gusta también más Por el horario que hemos llevado y tal Pero Pero mañana te enteras más, tío A ver Es verdad que ahora Son las 2 Y algo y Claro, si tienes de mañana Te enteras de una mierda Pero si por la tarde juegas O por la noche A un ratito Tarde-noche Empiezas a las 8 y acabas a las 12 Creo que es buena hora En plan Sí, sí, sí Para jugar y para despertarte Yo estudio ingeniería alimentaria Estoy en el último cuatrimestre Me falta el TCG Las prácticas Y dos asignaturillas Por ahí sueltas Pues son Es Ingeniería alimentaria es Los que nos encargamos de Crear y dirigir Empresas de alimentación O sea, todas las empresas que hacen comida A nivel industrial grande A nivel danone En rollo Correcto, danone Danone, bimbo, mao Campurriana Campurriana Depende de quién Cuétera Sí, sí, justo lo que estás diciendo Me ha pillado la tormenta Fer Es que esto es De mal empeño Bueno, tío Bueno, encima ¿Qué tormenta es? La primera En la primera Es la que La que no hace mucho daño Pero toca las narices Entonces, pues nada Con suerte termino este año Sí En principio Puede que consiga Ya prácticas Y simplemente Me quedaría Aprobar las dos asignaturas Y hacer el TFG Que veremos A ver si es posible Me hace una gracia Que digas Tú, tío Me estás matando Ah, se han creado Un corazón Perdón, tú Te descojono Y tú, Faber, que estudia Dilo para el chat Y explica Mírale Si le doy Si le doy Bueno No lo vas a ver Es que no, va como con Va como con retraso El juego En plan Están aquí también, eh Pero bueno, va Me la juego y ya está Es que Te preguntan Que cuántos años tienes Que pareces muy joven Yo tengo 23 Y el año que viene Bueno, el año que viene no De verdad Joder Qué mal Qué mal 23 Y cumplo 24 En abril Le he dado, eh Le he dado Hay dos, eh Los más o viste Sí, sí Verá, ahí se la ha llevado ¿Y cómo asomáis? No se la ha llevado Dios, Dios 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 Tío, lleva Lleva el del mandaloriano, tío Es que ese rifle está roto Efe Efe absoluta Pero por qué parecen los personajes Este, por ejemplo No es el de la youth box Este es el de Es Master Chief Del Halo Eso, del Halo Es que Han sacado Han sacado muchas skins de colaboración Porque se ve que Que Fortnite se está quedando sin Sin jugadores Entre comillas Entre comillas Lo que pasa es que Fortnite Fortnite llegó a un punto En el que tenía tantos jugadores Que ahora hay un poco menos Y ya se preocupan Pero a ver A lo mejor juegan a este juego Simultáneamente Más de un millón de personas al día ¿Sabes? O sea, quiero decir Que tengas un boom De que jueguen 25 millones Pues no te va a aguantar siempre Eso tienes que tenerlo claro Como empresa Entonces ahora Para atraer a jugadores Han sacado todos los de Marvel Al Master Chief A no sé A todo el mundo A los de The Walking Dead También han traído dos En fin Ha caído un 15% Dice Un 15% Me parece poco Porque es que hay tantos jugadores O sea, quiero decir Si tú entras a este juego Siempre vas a encontrar partida Siempre Entonces Joder Tanta colaboración ya me parece Te quiero compartir un momento El FL Studio Me han salido Y ya me voy Ya nos vamos Vale Venga, vamos a ¿Hay alguna categoría para eso? Nada, pero da igual, da igual Si es un momento O sea, no va a tardar Ni tres minutos Pues por eso Pero si son ni tres minutos Si lo que he empezado hoy Y es una idea que tengo Música Ahí hay categoría, Fer No pasa nada Ya le he puesto Ahora estamos en música A ver Enseñame layer por layer En plan No me acuerdo A ver 10 El 11 lo voy a poner aquí Aunque luego le voy a meter un 15% Lo dejo ahí Y ya está Vale Pues layer por layer Primero Se me ha ocurrido esto No se escucha No Vale Es que es un 880 Entonces No se escucha nada Nada de nada No ¿Has compartido con volumen? Si Mira, este seguro que lo oyes No Pero espera, espera Esto ni lo oigo yo Ahora Ah si, pero muy bajito ¿Por qué tan bajito? Porque el FL Studio Es una puta mierda Entonces Bueno Yo que sé Tengo Esto Uff Es que se escucha guajísimo Espérate Pues lo subo En plan Lo voy a subir Exagerado A coño Claro Ahora Si Si Hacemos Hacemos Sobre todo Últimamente Yo hace Hace unos años Pero Música Si Electrónica De cualquier estilo Ahora lo oyes ¿No? Si Y bastante Si, si Entonces Bueno Eso lo había mezclado Con esto El dron que tenía pensado Era en plan Empezar en plan ¿Si? Uy ¿Dónde está? Ah, vale Ahí está Bueno El Phil Si Y luego ¿Y eso como? Y bueno Esta parte es una puta mierda Entonces Bueno Vamos aquí Al principio Y al principio Es Que el directo Que es secreto Esto No, no Pues nada En principio Es una idea Porque se empieza por esto Y hasta la versión final Puede cambiar Tanto Tanto Entonces luego Pues eso Un RIS Con un No sé Es una idea Muy tonta Pero Bueno Tiene ambiente Al principio Es como la típica De Tech House ¿No? De momento Sí Pero es Es oscura ¿Sabes? Porque luego Si quiero hacer Imagínate Vamos a meternos un Phil Muy sencillito Hay pruebas a realizar Muy buena frase Me ha gustado De hecho No hay ideas tontas Hay pruebas a realizar O ideas a llevar a cabo Me gusta Vale Ese mismo Sí Así Tal cual Está en 128 Vamos a Poner esto A 128 Hacerlo así Y Y ahora sabemos Vale Lo que hay que arrastrar Y ya está En plan Vamos a No Vale Tenemos Tenemos Un stop Ahí está Un poco alto Claro Como he escuchado De hecho Puedo hacer el pulltap En un momento No lo voy a hacer Simplemente voy a coger Un pulltap hecho Sí Ya está Por aquí Donde está EDM Este mismo Sí El que pillas A ver si empieza Cuando quieres Sé que esa es otra A ver Otra vez Hacemos lo de 128 Bueno No Qué coño Si es que eso Hay que arrastrar hasta aquí Entonces Hacemos así Pum 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 Y fuera Mejor el key Habría que subirlo Bueno No pasa nada Si es la idea Eso es la idea Ahí si le metes Sí A ver Como primera idea Puede estar bien Si tiene una idea Pone Pum 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 Prácticamente Como primera idea Puede estar bien Yo es que no he hecho nada Tío Últimamente Ya Tengo esto Sí No tengo nada No tengo nada O sea No sé Hay alguna cosa Que La última que tengo Es esta Que te la enseñé Ya Son las 2.40 Sí Bueno La última que tengo Más o menos completa Era esta Que bueno Ya la has escuchado Pero bueno La pongo así En directo Y todo Te lo enseño Uy Hay aquí un serum Que no se escucha No me gusta Que pase eso Ahí está Ya me la enseñaste Creo Seguro Sí Bueno Sí 15 de marzo Sí Segurísimo Esta Anticuilla Lo que pasa Es que no sé Cómo se escuchará En el directo Y no sé Cómo irán De ram Porque va Va a explotar Dios Lo tengo que quitar Ah no Pero Recuerdas que Sí La renderice En algún sitio La renderice En algún sitio A ver Escritorio Fua Pero vete tú A saber Cómo se llama Esta mierda Si quieres Te comparto A ver Cómo se llama Esto La tuya Era Future Bay Stampet Ah sí Mira La tengo aquí Aquí no Iba por aquí Sí A ver Ah no Mites de maíz Al principio Sí Es el mismo sonido La parte buena Era esta Esta de aquí La que se ponía Así Como Así Por aquí No está mal No está mal Tiene sus cosillas Mira Yo tengo Tengo algo por terminar aquí Pero Uff No sabré decir En plan Me falta el tro Pero todo lo demás Me No en los 90 Es lo que se va ocurriendo Mientras lo vas haciendo Al final te quedas así Y dices Vale Pues así ha quedado Uy Este se ve Se ve completo Esto tiene cosas Tiene miedo Sí pero Me falta Esta a medias O sea que Tampoco te flipes Ah vale Vale Y aquí Falta una cosa Que bueno Se me ha perdido Bueno Oh pero se escucha Bajillo tío Qué pena eh Es que no se puede subir El volumen De esta mierda Tío Sube No Del master Ponlo al tope Ah Así Sí Bueno Sí Yo puedo bajar el volumen Así así Se escucha Se escucha Un poquillo al menos El tech house Tech house Mola un montón Hacerlo Y escucharlo Al final Lo escuchas un rato Y cansa Pero cuando lo haces Tú mola un huevo Este Bueno Te voy a decir House Base house Coño Ah es base house Vale Sí Que el drone El domingo no se oye En el directo Ah no Nada en absoluto Debería escucharse ¿No? Nada Es raro A ver A lo mejor es Es verdad Se escucha muy bajito Qué mal Bueno No estaba mal En plan Lo que tengo es eso Bueno Acabamos ya En verdad O sea que Vale Tienes Claro Lo que me ha enseñado Tiene la base rítmica Como no se escucha Lo explico Tiene la base rítmica Y tiene sonidos Nada más empezar el drop Y entre medias Algunos Sonidillos Por ahí Pero falta Como lo Por así decirlo La melodía principal O algo así Los sonidos principales Que suenen Que lleven el tema Pero me gusta Me gusta Lo que tiene Lo que tienes hecho ahí Simplemente a ver Qué se te ocurre Para el resto Prueba Es que Es muy típico Pero una flauta Tipo Jonas Hayden Pero si es que La flauta De la metí aquí Es que es verdad Ya la has metido ahí Pues tiene que ser Un sonido Claro Joder Aquí Tengo como Varias cosas Sinceramente O sea Las ves Las puedes ver aquí Sí, sí Claro Varias pruebas ¿No? Sí En plan De probar Miles de mierdas Que ¿Por qué lo hacemos Al revés? Claro Que es Una flautilla El 19 está Pues el 20 No El 17 era El 16 también El 16 No, pero el 17 Ah, no El 17 no El 17 lo tienes puesto abajo El 17 lo tienes puesto abajo Sí Es el 16 O el 13 O el 13 Lo suyo sería Buscar la armonía Y centrar Claro, el problema es que Tú tienes la melodía Hecha del tema Al principio La melodía del principio La que va de los números Cero al 17 Fer Esa del principio Entonces Pero están dos Claro Pero la Bueno, la del principio Quizás sacar de ahí Quizás sacar de ahí La melodía Sabes Como he dicho Con la armonía de esa melodía Pues utilizarla para el drop La misma Esta ¿Esta? Sí Esa filosofía De sonidos Pues Meterla en el drop Algo retocado Quizás Como Adornado Si no sé No me convence Por probar Tampoco Si en total Como estás probando Este es este Este es raro Este es raro Pero ¿Por qué me suena así ahora? Tronco Que no suena así antes A ver ¿Esta cuál es? Se nos escucha O sea Bueno, ese Ese le metes Le metes como muy Como de estos distorsionadores El Si Eso que acabas de poner Ahora le metes distorsión Muy fuerte Y todavía Podría valer Y luego El último proyecto Que te quiero enseñar Que no te lo he enseñado Desde No te lo he enseñado Está aquí 16 de septiembre Sí Estoy Estoy vapeando Un líquido Que no vapeaba Desde hace dos años Y me gusta El Heisenberg El Heisenberg Mira Ferfer Sube el volumen Que has subido antes a tope Ah vale Si vas a Era Mistake El de arriba El de arriba A la izquierda Ese la ha subido a tope Y luego En el master En el cuadro de mastering Sube un montón Ese experimento de sonido Realizando por notas de voz Sí Lo que es el El vocal chop Los vocal chops Se molan un montón Son super guays Pero Son complicados Porque tienes que tirarte Un montón de tiempo Probando a ver Cuál queda bien Cuál queda mal No se ve O sea te digo En el master En lo que es el volumen del master No 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 Este es el master Pero el volumen El volumen Este es el volumen Ah ese es el volumen Va pues a tope Pero bueno A ver tampoco me deje sordo ¿Sabes? Se escucha así Así se escucha bien La vocal hace muchísimo Este tema ya mola Un huevo Yo te digo ahora Ah vale Está bien Ok 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 Fernando Que mola un huevo Fernando Que este tema Mola un huevazo Así tal cual está Que va Que este tema Este me gusta muchísimo A mí Ponlo otra vez Pon No Espera Ponlo a partir del 24 Algo así O sea Lo que es la subida Con la melodía Y el drop Por favor Hostia Como ha molado Si me he quedado tontísimo A ver A ver A partir del Si Por ahí Por ahí Si me subes solo Bueno Que pasada tío Que guay La idea es A mí personalmente Me parece brutal El sonido que has puesto Y todo me parece brutal Simplemente Ostia Como mola esta Como mola tío Como mola Además que Lo que es el sonido Del drop Que de vez en cuando Hace Así como Como adorna Como adorna Me flipa Esta es que A mí me mola un montón Yo que sé Y luego la Me falta algo Para contrastar Con la voz Quizás Que podría ser No, no La voz A mí me gusta O sea No sé Como que se repite Varias veces Tal Porque no tenía otra Otras vocales Y tal Me gusta tío Me gusta Dale Dale a esa Intenta Sacarla de esa adelante Por favor Es que hay muchísimas Y por eso te decía De que Acabar algún proyecto Lo que sea Tengo Tengo Esto es tipo Flum Tipo Flum Verás Que esto es complicado Siempre Bueno A ver Voy a subir un poco De aquí ¿Lo oyes así? Si Se escucha Se escucha Ok Vale Vale Ж Tím ¿Lo? Tím Tím Mrs Turner ¿Qué pasa? Hostia, qué pasada. Me gusta muchísimo. Pues es. A ver, te la pongo otra vez. A ver, te la cantes. Me gusta. Yo probaría a poner la vocal que has utilizado de una octava más arriba, por ponerla aguda. ¿Sabes qué es esto? No. Yo tengo mi puta idea de lo que era el granulizer, pero no quiero tocar el parámetro, porque a mejor se me va toda la puta. A ver, un segundo. Bueno, puedes no guardar, ¿no? Ese es el sonido, a ver. Este es el sonido. No, este no. Quiero el de la vocal. Sí, aquí. Ah, vale. Vocal, vocal. Estaba aquí. Prefe es básicamente el de Jonas Ade. Sí. La canción esta que tiene el de... De los elviditos de los cojones. Esta. Pero, vale, no, no es esta. Bueno. La que sea, da igual, da igual. Sí, ¿ves? Que esta la tiene en agudo. Intenta ponerla en agudo, tío. Por favor, a ver si puedes. Sí, ya la de antes la terminaba de cabeza, ¿eh? Y esta también tiene un rollazo. Ponla a saber cuál es el instrumento que has utilizado. ¿De qué? O sea, entra en la vocal. Por favor, Dios. No, no utiliza ningún instrumento, o sea... A ver, dale, dale al... A la izquierda, ¿no? Espera, perdón. Cierra esto. Eso, eso. Ah, no he cogido las vocales. Y las he puesto en el pad. Vale, vale, vale. No hay nada de pitch por aquí, tío. Qué putada. O sea, las bajeo yo el pitch. Ah, vale, vale. Lo hiciste apuesta. Vale, vale, vale. Nada, simplemente te diría... Probar, por probar... A subirle a una octava por encima. Si se puede, rápido. Si lo entiendes, entonces es rápido. Ahí está, ahí está. Claro, justo. Eso es lo que quería yo. Ponlo... No, a 12. Vale. Pero a tope, a tope. Que no la has subido. Que no la has subido. Sí, que... Que no la has apuesta. Has puesto el 12, pero no la has subido. Ah, ahora sí. Ah, es que va muy... Claro, va muy rápido. Me cago en... No, no, no va a salir bien. A lo mejor con un montón de reverb y delay todavía queda bien. Pero bueno, por probar. Y el ritmo... Vamos a quitar esto. O sea, bueno, la percusión sería esto. A ver. Sí, sí, está guay. Está guay, está guay. Pues está muy guay, la verdad. Está muy, muy guay. O sea, yo creo que eso que lo que más me costó es la puta percusión. Porque si le quita la percusión... Es una sacada, ¿eh? No sé. La anterior me parece muy buena, ¿eh? Tanto la voz, la melodía y luego el drop. No sé. Me he quedado... Atónito. Me queda atónito, correcto. Ya de la mañana. Ya. La última, ultimísima... Venga, ultimísima y eso va, ¿eh? Vale. Eh... El... ¿Veis house aprendiendo? Bueno, 21 de diciembre. Voy a ver vikingos. Seriote. Aunque yo me quedé en temporada... Creo que 5. Y no quiero ver más. Y me gustó mucho. Es de mis favoritas, si no mi favorita. Pero... ¿Cómo están los tíos? Son grandes. Claro, hay algunos que están ganando... Y están muy bien. Y luego otros que se han caracterizado muy bien de vikingos. Y hombre. Son vikingos de pura cepa. Pero bueno, pues nada. Que disfrutes mucho. Ya te digo. A mí me... De mis series favoritas... O... No sé si mi serie, pero... Con una duchita. Sí que les hará falta, ¿eh? Porque... Tela. Bueno, que disfrutes los capítulos. A mí me flipa, ¿eh? Me flipa un montón. Dale, dale. ¿Qué es en plan base house? O intente al menos. Aparece en mi voz. Creo que te la enseñé algún día por WhatsApp. Bueno, no sé. Bueno, da igual. La escuchamos. Y ya está. Ojo, el ambiente, ¿eh? Es mi voz, de hecho. Es mi voz, de hecho. Y le mete trap. ¿Qué persona? Y mola un huevo, que es lo peor. Mola un montón. Mola un montón. Pero lo del trap entra por la cara, ¿eh? Pero lo peor es que queda bien. Ay, qué guay. Es divertida de coger. Es justo. Es que es muy divertida. Me ha hecho... Hostia, qué buena. Qué buena. Sí, claro, pero... O sea, a ver, claro. El build de Avitos está hecho por... Por compromiso. Porque todo no está completo. Ahora el drone mola un huevo, ¿eh? O sea, yo nunca había... A partir de ahí me he dicho, uy, que se viene. O sea, yo estos sonidos... Los he creado yo, ¿sabes? Sí. Uy, va. Entonces, pues eso. Bueno, a ver, wow. Bueno, es que esa progresión es buenísima. Este, pues es distinto. O sea, este pulsa es una nota. Y como aquí viene el do, yo que sé, el do. Está muy bien, está mola mucho, ¿eh? Es muy energética, está mola un montón. Y luego lo del trap, pues se me ocurrió. En esta parte le queda mejor. Pues yo que sé, porque me fijé en el... ¿Cómo se llama? En el chavalín este que le anda ahora... En el Connor. Sí. Connor Ross. Que el cabrón mete trap o no sé qué, pues le dije, mira, pues yo también le voy a meter... Sí, algo así. Digo, esta es que no le meto... O sea, que hago trap. Te he metido a mi puta vida... Ya, ya, ya. Sí, es verdad que mola experimentar con sonidos, mola un montón. Este hombre se tira experimentando, haciendo cosas raras un montón. Claro que luego se pone a practicar eso y dice, venga, voy a hacer algo, un drop aunque sea. Y le queda así, ¿sabes? Mola un montón. Es que mañana más, si no... Exacto, mañana hemos dicho que es LOL, así que estaremos jugando al LOL. Sí. Así que, pues eso. A ver qué tal se da, ¿no? Pues sí. Pues eso. Pues eso va a refer. Hasta mañana, pues. Nos vemos, chavalín. Venga, hasta luego. Pues nada. Vamos a terminar el directito, así que buenas noches. A descansar y nada. Gracias por pasarse por el directo y nada. Adiós.